Con este desayuno dejarás a toda tu familia con la boca abierta y sin nada más que decir ¡Comenzamos! Sobre una tabla vamos a tender un pan blanco, una jamonada y una lámina de queso mozzarella o queso edam. Con la ayuda de una botella sacaremos la parte del medio de esta manera o también podrían utilizar un vaso descartable. Iremos retirando uno a uno cada parte del medio. Ahora colocaremos el centro de la jamonada sobre el pan blanco. A esto le añadiremos una capa de mayonesa. Colocamos la jamonada, la parte del medio del queso y le untamos otra capa de mayonesa. Ahora colocamos la parte del medio del pan y la última capa de queso. Seguidamente pasamos a cortar la parte del medio de un pan blanco. Lo mismo haremos que al inicio con la ayuda de la botella sacamos la parte del medio. Y colocamos de esta manera. A otro pan blanco ya no le cortamos los bordes, solo sacamos la parte del medio. De igual manera colocamos encima. Ahora colocaremos tocino ahumado en forma de cruz, dejando un hueco al medio. Esto retiramos y colocamos sobre una bandeja. Ahora le añadiremos un huevo encima de cada pan. Precalentamos el horno a 180 grados por 10 minutos y dejaremos horneando por 40 minutos. Una vez pasado el tiempo, así nos estaría quedando este delicioso desayuno. Aquí vamos a ver como ha quedado por la parte del medio. Una delicia. Con este desayuno vas a sorprender a toda tu familia. Y bien amigos, ese fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye.